Y ahora sí, le damos la bienvenida en este día tan especial a 70 años del paso a la inmortalidad de Evita. Cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20, 25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. A 70 años del paso a la inmortalidad de Eva Duarte, desde el Partido Justicialista Nacional, te invitamos a participar de la campaña Las Mil y Una Evita. Allí, en cada rincón del país, donde su legado sigue vigente, allí, donde la proscripción quiso borrar su imagen, vamos a colocar un busto suyo. Evita militante, abanderada de los y las humildes, peronista, compañera, política. Evita, una mujer que cambió la historia. Hoy, más que nunca, Evita nos une. Está Lucía Corpacci, vicepresidenta del PJ Nacional. Hola Lucía, y después retomamos con Verónica. Bueno, la verdad que un gusto poder compartir el día de hoy con todas las compañeras y compañeros. La verdad que un gusto compartir con ustedes. Yo quería decir que hoy, nosotros empezamos un ratito antes que ustedes, y teníamos preparado un documental de la Evita en Catamarca, de las obras de Eva, de lo que fue el peronismo en nuestra provincia, y estábamos viéndolo. Mientras lo presentaban, un profesor de historia, compañero, que era quien hacía la presentación, nos decía, pero hay clima de fiesta, y hoy es un día de congoja, donde pensamos en la desaparición de Eva. Y una compañera, con gran sentido de lo que estábamos sintiendo todos, dijo, lo que pasa es que nosotros estamos llevando las banderas de Eva en este momento. Nos dejó sus banderas, nosotros las tomamos y festejamos tener sus banderas. Y me pareció que de eso se trata. Se trata de que hoy, en un momento difícil de nuestro país, en un momento difícil del mundo, los y las peronistas decidimos con profunda convicción tomar las banderas de Eva nuevamente, a pesar de todo, a pesar de lo duro que es a veces enfrentarse con los poderes fácticos, a pesar de lo duro que es estar expuesto a la diatriba, a la calumnia, a la injuria, como lo estuvo Eva. Como lo estuvo todas aquellas personas que quisieron cambiar el cómo se hicieron históricamente las cosas cuando se hacían mal. Creo que eso es lo más importante que nos deja Eva. Durante muchísimos años en nuestro país, los niños que no tenían un hogar, que no tenían padres, que vivían en una situación de pobreza extrema, eran tomados por la caridad. Con una actitud casi, diría, de poco amor. Y era manejada por la curia, lo mismo que la salud pública. Y la verdad que Eva dijo, esto no es así. Y en nuestra provincia, y viene a memoria esto de los bustos que están ahora haciendo la campaña, en nuestra provincia se creó el Hogar Escuela, que es un lugar maravilloso. Que la verdad que debiéramos sentir todos los argentinos orgullo de haber tenido un lugar como ese, en donde los chicos tenían un hogar verdadero, donde había señoras que ejercían el papel de mamá mientras estaban a su cuidado los niños. Y en ese hogar escuela, Eva Perón, sucedió lo que sucedió en todo nuestro país. Tratando de negar la historia, se le cambió el nombre, desapareció el busto. Como el Hospital de Niños Eva Perón, está Cristina Álvarez Rodríguez ahí, y yo quiero agradecerle, porque ya hace algunos años, la Fundación Evita nos donó el busto que actualmente tiene el Hospital de Niños Eva Perón, porque el busto original había sido destruido. Y también hay acá muchas mujeres del peronismo histórico, que hoy homenajearon también, junto con la juventud, con la generación intermedia, con la rama femenina, homenajearon a Eva. Muchas de esas mujeres fueron guardianas de muchas cosas que eran legado de Evita Perón. Yo las recuerdo cuando ellos contaban cómo escondían los cuadros, cómo enterraban el busto de Evita para que no sea destruido. Todas ellas sostuvieron la memoria de Eva. Creo que el momento histórico nos llama a todas y a todos. No basta con homenajear a Eva. El mejor homenaje a Eva es volver a tomar las banderas de la igualdad, del repudio a la injusticia, de la protección a la niñez, de la protección a los más vulnerables, de la protección a nuestros mayores, de la educación para todos, de las posibilidades para todos. Y lo vamos a lograr si nuevamente estamos todos unidos, todos juntos, peleando por reconstruir un país que sea mejor para todos, con todos y todas incluidos adentro. Muchas gracias. Este busto que vemos aquí va a ser trasladado a Marcos Paz para ser emplazado en el bulevar de la Avenida Independencia. Y así como lo vamos a hacer en Marcos Paz, invitamos a todas, a todos y a todes a poner Evita en cada lugar de la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!